Porque él siempre me encuentra como bonita Sí, no sé, tiene como un swing Tiene un swingcito, sí No, no, es como medio oscuro, no sé Unos rayitos en el pelo No, no, es como la iluminación, como que le da Sí, también Cierta, como cierto ambiente de complicidad, ¿no? Sí, claro De complicidad, wow, qué bonito Qué bonito quedó eso Ari, cuéntame, Ari Ari, ¿a ti te gusta comer salseado o te gusta comer seco? Salseado, Don Jochi, todo el tiempo Salseado Salseado, o sea que Tú tienes que salsear todo lo que tú te vas a comer Salseado, el concom, por ejemplo Salsita de carne, si es un sancocho El concom va primero Y encima el caldo del sancocho Salseado todo el tiempo Por ejemplo Pero no dan nocao en esta encuesta Eso es nocao Nadie ha dicho que no le gusta salseado, a nadie Señores Increíble No, 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 no Mmm Como dice Federico Ajá Yo como una salsita y una piecita de pollo yo lo hago Mmm, Dios mío Sí, tranquilo Aló Buenas Buenas tardes Buenas, Jochi Sí Mira, yo Yo tengo un trauma desde pequeño realmente Y fue con un concom ¿Qué pasó? Yo, un muchacho de 15 años Me encanta mi concom Y alguien No sé exactamente quién Me ha venido con una historia De que el concom Te da problemas de Alzheimer No, coño No, no, no Son leyendas urbanas Es una leyenda urbana Pero oye, déjame bien No, no, pero el problema fue El problema fue que me lo justificó O sea, te le buscó Y yo le creí Mira, él me ha dicho, el hombre Mira El concom Como es en una olla de aluminio El aluminio al cerebro Es un elemento que se causa alzai Yo le di mente a eso Y olvídate Hasta la fecha de hoy Veo el concom Y no me lo puedo comer O sea, te... No, no, no Oye, te lo hemos dicho Pero, o sea, pero De per se a ti te gusta el concom Me encanta el concom Pero tú lo ves Pero se te metió en la... Sí, te lo trabajó psicológicamente Me trabajó de una manera Que más nunca he podido Yo... Es un bloqueo, feo, feo Lo bloqueo Lo que tengo Yo tengo un sufrimiento Escuchándolo a ustedes Mira que Se me están ataguando No, pero ya Suelta eso No, suelta eso Cómete tu concom Con discreción ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 46 46, ya Tú no puedes usar presión Una tacita, una tacita Tú no puedes usar presión Olvídate Y eso es de los 15 Que ando yo con eso No No, no Cómete tu concom Si tú quieres, muchachos Olvídate de eso Olvídate de eso Una tacita de concom No le hace daño a nadie Y además Y además No Oye, no se ha confirmado En ningún momento Que el concom Dice Causa alzheimer Primera vez que yo oigo eso Primera vez que yo escucho eso No, pero no trabajó No, yo no me va a llamar Doctor Fauci Diciendo que el concom El aluminio hace un daño En el cerebro No, hombre, no Ah, yo sé por dónde Que vienen, sí No, pero si a eso Vamos, imagínate tú Ni todo el aluminio Que uno tiene alrededor Dios mío Dios mío Concom Te va, te va Mira, dice Mira, tú sabes Hermano Antes que te vaya Dice Me escribe el amigo Eduardo Me dice Dígale a ese Que está llamando Que su abuelo Murió con Alzheimer Y no tenía un diente Así que Como veinte y pico de años O sea, no O sea, es lo que quiere decir Concom no fue Porque no tenía diente Exacto No tenía diente Exacto, exacto Él no podía comer Adiós, mi hermano Cómase su concom esta noche, amigo Suerte de eso Suerte de eso Buenas A seguí Te vas a llevar Aló, buenas 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 tardes Ey, ochi santo Ey, mamota san Vio, joñongo El doctor Hubiera tenido su centro ahí, ¿verdad? Ahí mismo En la zona oriental Cruzando Que tú cruzas ahí mismo Puerto Rico Que tú puedes Achequearte La Vita Pero con Señores, con los mejores equipos Los equipos más modernos Que han llegado al país Lo tiene el doctor Juan Hubiera Ahí en la zona oriental Tenemos Podemos ir a chequearnos La Vita Yo tengo que ir Ahora a Tapacua A chequearme la Vita Un científico Un científico De la De la oftalmología El doctor Juan Hubiera Mío O sea, no hay que coja avión Para chequearte la Vita No, para ninguna parte Aquí tenemos los mejores sedes El mejor centro Oftalmológico del país Con los equipos más modernos De la nación Sí Acá no hay que ir para ninguna parte Digo él y yo No, no Yo voy ahí Y oftalmólogos buenos Bueno Oftalmólogos y oftalmólogas También Y tiene la particularidad Hay oftalmólogas muy elegantes Muy elegantes Y tiene la particularidad El doctor Juan Hubiera Que los sábados está abierto También Por ejemplo Si tú de lunes a viernes Está complicado Tú te levantas un sábado Con la fresca Ese viernes no le de Porque el que se va a chequear la Vita No puede estar con dragón Y con una camilla Y con los ojos colorados Y con los ojos colorados Usted ese viernes se aguanta Ajá Se ve una frita Una cosita Y una cenita ligera Y arranca Y arranca Monde el doctor Juan Hubieras Ahí en la zona oriental Señores Por el amor No hay que salir del país Para eso No Y voy a ir te digo Y hay oftalmólogas Claro Mira por ejemplo Mira oftalmólogas ¿Cómo? Don Jochi Pero de por Dios Yo voy el sábado ¿Ya trabaja allá? Oye con eso Te hacen prueba de la Vita Don Jochi Pero caramba No Una doctora Profesional Profesional Pero elegante Elegante Eso es válido Eso es muy válido Dios mío Venga para que vea Ay venga para que vea Venga a ver Venga mira ¿No hubiera tienda privado allá? Sí Eh ¿Vie a ser tan seguro y todo? Mira me dice mi amigo Juan De Bocayate ¿Qué dice Juan? Restaurar Bocayate Dice que la mejor forma De raspar el concón Es que tan pronto Saca el arroz Es su mejilo El caldero Caliente en agua Y te sale completo Como una torta O sea Ay ya De verdad Yo no tenía esa técnica Sí Ajá Pero la voy a tener en cuenta Buena técnica Interesante Interesante Buena técnica Eh Dice por aquí Eh Dios mío Aquí está Ahí Me está mandando un plato de albóndigas Mamacita Sí mamacita Un genio bueno Albóndigas El domingo Albóndigas Dios mío Dice Miércoles Dice Juan María del Orbe Mío Juan María Juan María del Orbe Que hay una canción de los Macopeje Dame mi concón ¿Qué se llama el concón? Yo la recuerdo Dame mi concón Sí Dame mi concón Aquí está el amigo Ex santo Que me envió Un locrio Un locrio de carne de cero De locrio de carne de cero Con una fuente de habichuela Y su concón por arriba Un hombre que vive en Jacksonville En Jacksonville Miami Porque la virtud de ese concón Es el santo mío Es el santo mío Tú sabes que Con rodilla con rodilla Lo compartido Pero tú sabes que Él se quedó Tú sabes Quien me está escribiendo también Quien Me está hablando de ese tema Dice Yo soy el concón ¿Quién? Chino Méndez ¿Chino Méndez de qué? Chino Méndez de concón ¿Qué más respeto con el concón? O como que le han mentado La madre al concón Más respeto Cuidado Bueno como estamos hablando De comer salseado Sí Mi querido Néstor Caro Néstor Caro Tú sabes con su swing No exactamente Que por ejemplo también Es unas croquetas Con salsa tártara Ese es salseado Fino No sé su estilo No 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 Se lo está comiendo Es un aderezo Oye se lo está comiendo J.R. A Néstor Caro Un hombre fino Por ejemplo También no no Oye salseado Por ejemplo La salsa Es válido La salsa agridulce Es buena Salseado Sí claro Una salsa de ostras En la comida china No ahí no no Sí Eso es salseado ¿Qué te pareció ¿Qué te pareció esa J.R. No te gustó Señores Son Oye Son gustos No no Son niveles de salseado Así como hay Perdón Así como hay Salsiado De 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 Pollo De Pollo De Pollo Con habichuelas Hay un salseado De De salsa De ostras De ostras Qué fino Oye y los sushis Que lo salsean en salsa Guau Sí buenísimo Sí de soya Muy buena De soya Muy buena esa salsita De soya Dios mío Mira me escribe El amigo Miguel Jorge Y me dice Que en su casa Se rifaba Se rifaba El caldero Del arroz Y de la carne No se rifaba Vamos a rifarlo O sea No 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 Si no Dice el amigo Cacha Que su mamá Le decía Que el con con Había que Raparlo Mojado Para que los bocinos No nos oyeran Y con una cuchara De bola Oye Oye eso Como una manera ¿Tú entiendes Verdad? De que Que no Que nadie Esté oyendo No yo te digo A ti Dios mío Cuántas cosas ¿Eh? Ay 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 Mira Dice 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 el amigo Villini Que el con con De las 5 Que ese si es bueno De las 5 de la tarde No No tiene su teoría Del con con Buenas Buenas Eh Jochi Jochi Dígame líder Mira Ahorita Oí a alguien Que te escribió Y que tú Le dices un comentario No le podemos Dar mérito A eso Jochi ¿Cómo es? No le podemos Dar mérito A un comentario Que hicieron ahorita Que tú lo repetiste Dice 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 Es que es un debate Abierto No Y estamos hablando Del salseado Del salseado Con lo que tú quieras Como tú entiendas Realmente Aló Buenas Buenas tardes Buenas tardes Buenas 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 Aló Buenas Espérate Aló Jochi Señor Óyeme El con con El del arroz blanco Es bueno Pero bueno Es el con con Del arroz con leche Del arroz con leche Ah Este es el final Y de la avena Ok Pero el del arroz con leche El del arroz con leche Es muy bueno Es bueno Y el de la bichola con dulce Todos esos dulces lácteos Que se hacen tradicionales El con con Que queda abajo Mira en mi casa Yo me jalaba los cabellos Con los hermanos míos Es un maldito lío Porque había que guardármelo A mí Ay mi madre Lo que te digo La gente pelea por lo con con Lo que te estoy diciendo Que el con con Es un sentimiento nacional Sí, sí, sí A los buenas Buenas Adelante Jochi Adelante mi querido Óyeme El mejor con con ¿Tú sabes cuál es? Ah Óyeme Este es el langus del con con Y es el con con De un loco de costillita Ay, ay, ay ¿Tú sabes con qué? Con un chingabichuela roja Y dos tajas de aguacate Ay, ay, ay Me dio el labe en el gusto Ay, Dios mío Aló, buenas Aníbal Bravo Aló Buenas Dime Desde Santiago, Jochi Santiago, Santiago La ciudad de corazón Lo primero es, Jochi Que el que no come con con Sarchao no está comiendo con con Claro Con con tiene que llevar salsa Esa es la regla número uno Es el con con Ya Y cualquier loco con con del ocrio Es bueno con una bichuela Y aguacate Un locrito de arenque Con su conconcito por arriba Y una taja de aguacate Dios mío Uy Ya tú sabes ¿Y el locrio? No sé Dios mío ¿Y el locrio con una Con una Paco Fish? Un locrio de 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 sardina Paco Fish Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mira Cogió una presioncita Manny Cruz Sí Con el asunto del video Lo borró Sí, sí Porque también El maestro Miguel Le dijo Acá pero yo estuve preso Por unos videos Que me enviaban los padres De los niños bailando ¿Eh? Y por qué a Manny no Entonces Manny Decidió retirar Todos los videos Tú sabes que Manny Es perfil bajo No es conflictivo Manny Dame yo evitame problemas Y eliminó todos los videos El día de noche Bueno Tú vas a cenar Digo Tú vas a almorzar O vas a cenar Yo voy a cenar O sea, usted va a hacer su cena Yo voy a hacer mi cena En mi casa Pero yo no la voy a hacer En una esquina Ni en un colbadón En mi casa Yo voy a hacer mi cena Y voy a cenar Como lo hago Todos los años Hasta el día que Dios Me mande a buscar Y nos veamos allá Con los viejos Ay, Ari Y en el caso tuyo Tú vas a almorzar O vas a cenar Don Jochi Yo creo que yo voy a cenar A cenar Aunque no salga Porque Mamacita Eso dice un almuerzo De navidad De noche buena De noche buena Almuerzo de noche buena Y el señor Pacheco Me interesa su opinión Su opinión, Pacheco Usted va a hacer un gran almuerzo O va a cenar Como pidió Nuestro querido amigo El doctor Plutarco Arias Sí, bueno Bueno, Plutarco Plutarco Arias Dándose unas declaraciones No, no, no A la nación Y no, dijo Y voy Hay que endurecer Dijo Vamos a endurecer Vamos a endurecer El distanciamiento No, no, no Es que se han disparado Los casos Sí, claro Se están disparando Eh, Pacheco Dime, Pacheco Dame una luz ¿Qué tenemos? En mi caso particular Yo voy a cenar A cenar Porque yo le voy a decir algo Ese día Hay dos opciones ¿Cuáles son? Si usted tiene un perfil bajo Usted lo que tiene que hacer Es su cenita Tranquilo en su casa Con su familia Y su trajito Usted se lo da Y ahora bien Si usted se quiere Dar una rumba Usted lo que coordina Un almuerzo familiar De lo que se come En la noche Y se pasa bebiendo La mañana El mediodía Y la tarde Pero espérate Espérate Pacheco Espérate Pacheco ¿Por qué el asunto es eso? Vamos Vamos a establecer una cosa Lo primero es ¿Qué día cae El 24 de diciembre? Es jueves Miércoles creo que Es miércoles Entonces hasta las 9 Déjame buscarlo Porque yo tengo Tengo una confusión No, no Ahora el fin de semana Bueno ¿Cuál va a ser? El fin de semana Bueno, bueno, bueno ¿Cuál va a ser? Es jueves, jueves Es jueves Pero el fin de semana Bueno, sabroso ¿Cuál va a ser? Va a ser el de fin de año Porque El fin de año El mismo el 24 Sí, está bien Pero hay otra cosa Porque oye, ¿qué pasa? Se conecta Año nuevo Con Día de los Reyes El lunes 4 Ay ¿Cómo la suya, verdad? Sí, o sea Eso va a ser Mira El 31 Es viernes No, es jueves Jueves, jueves Es jueves Jueves 31 Entonces Día primero Es viernes Entonces ya Sábado y domingo Ya no se trabaja Y el lunes El lunes Día de los Reyes Día de los Reyes Es cinco Cinco Ese fin de semana Ese fin de semana Promete Eso va a ser La Villa Desde el mismo 31 Hasta el 4 Que tan cara La Villa Pesa fecha Sí, tan caribeño Sí Pero estoy chequeando Pero el que quiere Hacer un coro bueno El 24 Que lo haga así Que haga un almuerzo Una benberria Y ya Casi una hora Antes del toque Queda aquí a raje Lo estoy chequeando aquí En mi calendario En todos los años Que yo tengo Las cenas familiares Eso es mi caso Yo nací Me crié en un barrio En Herrera Uno cena Y uno lo que se queda Ahí compartiendo Con la familia Porque ese día Yo no sé De discoteca abierta Mirad eso Conmigo no hay problema Saludos para mi amiga Magnolia Casse Esa sí es buena Sintonía en el programa Siempre Magnolia Casse Tú la sigue en Instagram Claro Tú la viste En la foto Que yo subí ahorita Se mantiene En su punto No, pero chequeala Y de ahí vine para acá Chequeala No, pero estamos a tiempo Déjame buscarla Lo mío Lo mío no es nuevo No es cosa de ahora Yo soy merenguero De la tambora Déjame buscarla De aquí mismo Porque lo mío es eso Magnolia Casse Mi hija Pareja de Rafeli Yo no quería hablar De eso Porque como la gente A veces está Yo ya no pregunto A nadie Ya tú sabes Que no le pregunta a nadie A nadie Yo pregunto por ti ¿Cómo tú estás? Y la familia Y la familia No entro en detalle Y la familia tuya también La familia tuya No mencioné nombres Están todositos ahí Las familias No son todo el mundo Y la familia tuya Oye, está bien Mira Magnolia Espérate Déjame buscarla Y entonces No me sigo Pero yo no la sigo Parece No la veo Magnolia Casse Pero pedra ¿Y esta? ¿Esa es Magnolia? Con un pantalón negro Sí, aquí la tengo Sí, aquí la tengo Bueno, pero Magnolia Oye, así Explícamelo tú Pero ella tiene un cuerpazo O sea, lo que estoy resaltando Es que a ella le queda muy bien Y que dependiendo Y que dependiendo Nunca me lo haces Nunca me lo he hecho Aníbal Aníbal Bravo Pacheco Él no tuvo Pero fue que Faltó un presupuestico Ajá Y él dijo No, sin el presupuesto Profesor No voy a poder estar Vamos, subiendo Ay, mamacita Aníbal Bravo Aníbal Bravo Aníbal Bravo